¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿ van a girar la O? ¿Cuál te va a das? A mi Pero a mi eso no me gusta Oye, aquí sé que estoy filmando a Lucas ¿Qué pasó, Lucas? Hola, Lucas ¿Por qué? ¿Por qué hace así? ¿Por qué? ¿Por qué hace así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que queda aquí al frente, ¿no? ¿Luca en la pelota? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Luca? ¡Suscríbete al canal!